Daniel Villalobos de Finca Bueno, nos desalojamos Entonces, digamos, esa es la participación de Cotrados en todo esto Cuénteme, ¿qué pasó dentro de Casa Presidencial hoy? Bueno, el tema a destacar aquí es el hecho de que se restableció el diálogo con Casa Presidencial, ¿verdad? Recordemos que el 14 de agosto la negociación se había roto, ¿verdad? El ministro Sergio Alfaro se levantó de la mesa y se fue Hoy, a partir de la reunión con Guillermo Solís, podemos decir que se restableció el diálogo con Casa Presidencial Y a partir de ese restablecimiento del diálogo, se empieza a trabajar sobre una serie de temas que se pueden ir resolviendo en el corto tiempo El tema grueso aquí, que es el tema de tierras, ese sí no se va a resolver en el corto tiempo Pero al menos hay una posibilidad de ir trabajando en la solución de ese gran tema, ¿verdad? ¿Están satisfechos? Bueno, nosotros vamos a estar satisfechos el día que tengamos el título de propiedad en la mano El mercado asegurado y que estemos obteniendo un valor considerable sobre los productos que vendemos Entonces, uno nunca termina de estar satisfecho, ¿verdad? Lo importante de destacar aquí es que de nuevo volvemos a conversar con el Ejecutivo Y también un aspecto que es importantísimo, que no tenemos palabras para agradecerlo Es el hecho de que el movimiento popular nos sigue apoyando, ¿verdad? Estamos muy contentos con esta manifestación que se hizo hoy al frente de Casa Presidencial Con las muestras de cariño que nos llegan por Facebook y WhatsApp, las redes sociales Entonces, también nosotros entendemos que la apertura del gobierno obedece también a esa presión Que los grupos sociales han hecho, ¿verdad? Se dice que hay órdenes de desalojo de otras fincas aledañas, ¿es cierto? Sí, claro, claro De hecho, hay muchos grupos campesinos y comunidades que se han acercado Y nos han dicho, miren, ustedes son los que pueden dar la lucha por nosotros Y sí, hemos entregado esta información al gobierno Hay un tema que está próximo a reventar, que es el tema del cuadrante 7 Bueno, ya entregamos la información al ministro Sergio Alfaro También hoy en la reunión con el presidente Solís Se sacó a relucir el tema 7 El tema del cuadrante 7 Y sobre este tema de los desalojos, ¿verdad? Nos parece que aquí hay que hilar un poco más fin Y entonces más bien se está pensando en convocar a un gran congreso De organizaciones campesinas y de territorios rurales Con miras a dar una solución definitiva e integral de este tema El tema de salud Un mensaje para las y los movimientos sociales Otra gente que apenas se está enterando de la problemática que tienen ustedes en Palmarco Claro, vean, aquí lo importante es que solo el pueblo salva al pueblo Una de las cosas que nos ha hecho grandes a nosotros en Palmar Es el apoyo que la gente nos ha dado Y aquí tenemos que entender que vamos a ser fuertes en la medida en que el campo se una a la ciudad En que los campesinos nos unamos a los trabajadores urbanos En el momento en que esa unificación de lucha se dé Todo va a ser posible En ese sentido más bien es un llamado a los sindicatos de obreros de las ciudades A que apoyen más de forma decidida el movimiento campesino Pero tiene que ser un apoyo de adevera No con un simple pronunciamiento Sino poniendo a disposición de los grupos campesinos Y los grupos rurales Toda la infraestructura que se tiene aquí en la capital Para dar lucha Muchas gracias, Daniel Gracias 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 Gracias